Principios de octubre de 1570 Estamos hablando evidentemente de un proceso sumamente importante dentro de la historia local de la ciudad de Celaya Específicamente estamos rememorando lo que es el 12 de octubre Lo que se conoce o lo que en el imaginario colectivo, en la Vox Populi se conoce como la fundación de la purísima concepción de Celaya Sin embargo, como en otras ocasiones y en otras colaboraciones he comentado Quisiera revalorizar, quisiera nuevamente sacar a flote este tema Para que tomemos conciencia histórica específicamente de cómo fueron que sucedieron los acontecimientos Recordemos que la historia o se inventa se plagea Recordemos que hay que basarnos en los documentos para poder reconstruir la memoria histórica de todo un pueblo, de toda una ciudad o incluso de toda la nación En ese sentido, quiero platicarles cómo fue el procedimiento, cómo fue el proceso que se dio Para el proceso de fundación de la Villa de la Purísima Concepción de Celaya En ese caso, quiero informarles que en ese contexto, siglo XVI Una vez que se había hecho el proceso de colonización Llegan las ordenes religiosas para el proceso de conversión de indígenas Y en ese contexto se comienzan a fundar diferentes ciudades Que evidentemente necesitaban el visto bueno de la monarquía española Sin embargo, hay que identificar que existen diferentes tipos de asentamientos Aquí en la ciudad de Celaya, como bien les he mencionado, se erigió una villa Una villa era específicamente una población de españoles Debido a que también se habían creado repúblicas de indios o ciudades de indios En ese caso, la ciudad se funda como un pueblo español ¿Qué requerimientos, qué requisitos se necesitaban para que se pudiera fundar una villa? Pues bien, específicamente pobladores del Mezquital de Apaseo Españoles específicamente Llegan a esta zona que pertenece justamente a este territorio Y comienzan a poner estancias de ganado Y a asentarse en este territorio Lo que hoy en día es la ciudad de Celaya Comienzan a establecerse y deciden, justamente en una congregación Realizar la petición para que se conforme como una villa ¿Cuál era el objetivo de esta villa? Pues bien, primeramente tener justamente este título como Villa de la Purísima Concepción Recibir evidentemente los privilegios y los beneficios que la corona iba a otorgar Y sobre todo, por lo que ha sido importante la ciudad de Celaya Era que formaba parte del camino real de tierra adentro Que si bien no estaba conformado de manera, digamos, consolidada en ese momento Fungió como parte fundamental Dado que era, digamos, un trayecto intermedio entre las zonas mineras del norte Y la capital del territorio nuevo hispano En ese sentido, el 12 de octubre el Virrey autoriza la fundación de una villa E incluso impone los requisitos que deben tener Para que se pueda consolidar o concretar este acto fundacional En ellos mismos muestra que se debe tener cierto número de pobladores Específicamente familias casadas españolas Que se debe tener traza de la ciudad Y algunos otros requerimientos como la misa del Espíritu Santo Misma que se daba únicamente el primero de enero de cada año En ese sentido, el 12 de octubre Conocemos que es el permiso de fundación de esta villa de la Purísima Concepción de Celaya Y ese es el primero de enero que se llevan a cabo estos requerimientos Sin embargo, quiero mencionar, poner el dedo en énfasis O enfatizar más bien, que no se trata de que borremos de la memoria este 12 de octubre Sino que más bien revaloricemos el primero de enero como un acto fundacional Pues dado que fue justamente a través de los documentos como conocemos Que fue justamente el primero de enero de 1571 Cuando se funda o cuando se realiza el acto fundacional Y llevándose a cabo el primer cabildo de la ciudad, perdón, de la Purísima Concepción de Celaya Que sería fundada como una villa de españoles Entonces en ese caso, me gustaría proponer justamente también Como lo han hecho otras personas, nuevas investigaciones Historiadores que se han dedicado a esto Justamente valorizar el primero de enero como día fundacional Sin dejar de lado el 12 de octubre que, por costumbre, por tradición Se ha venido festejando a través de varios siglos Con eso quisiera cerrar esa colaboración Para tomar conciencia de lo que es el acto fundacional El primero de enero de 1571